De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Comenzamos, comenzamos las bendiciones, las lluvias del amor Otro mes, otro mes Y pensábamos en enero que íbamos a llegar a septiembre Y también muy especial porque conversando con nuestro querido amigo Y hermano y productor Elías Guerrero Me hacía ver que ya llevamos un año en YouTube A través de TV Radio María Se da cuenta que es una maravilla Como el señor cuando me dijo yo no lo podía creer Así que gracias a ustedes también Porque gracias a ustedes que están ahí atentos mirando Y poniendo me gusta a esa radio, televisión Que nos apoya y nos comparte Y también tenemos nuestros programas Que van ahí, la buena nueva de Cristo Que va teniéndonos y llevándonos la paz, el amor A todos, llevamos ahí en el canal 5 De acá de los vilos también Llevamos cuántos, cuatro años, cinco años Se dan cuenta cómo el señor nos va ayudando Y gracias a ustedes, a esos mensajes también que nos llevan Y al Espíritu Santo que nos va guiando Y tarea prometida Todo el año, todo el año Y vamos a ver cómo comenzamos septiembre Y también bendecidos con una oración Una oración todo el mes de septiembre Todo el mes de agosto fue también con oración Y veamos esa oración que el día el señor nos dice Para que la tengamos presente durante todo este mes Ven Espíritu Santo Como caricia que calma Pasa por mis pensamientos que se alborotan Y tranquilízalos con tu caricia delicada Ven Espíritu Santo Acaricia lentamente todo mi ser Ven Espíritu Santo Amén Ven Pasa por mis pensamientos que se alborotan Eso lo podemos decir todos Todos los días Que se alborotan estos pensamientos Y nos van dejando Esa huella a veces amarga de pesimismo Pero con esta palabra Con el ejemplo del señor Nos levanta Y nos tira para arriba Porque nos dice No tengan miedo Vamos Estén alegres Se los repito Esa alegría esperanzadora Que ojalá que en este mes Con estos altos y bajos Que empezamos Que terminamos Y nunca sabemos Pero lo único que sabemos Que el señor me ama Y el Espíritu Santo Con esta palabra Me anima Y aquí estamos Para salir Bueno Y este mes Vamos a seguir Con un libro De nuestra querida Palabra de Dios Con primera De Corintios Y veamos Que fue Y a quien Estaba escrita Y dice A veces las comunidades cristianas Se ven afectadas Por problemas Que producen Preocupación Angustia Desesperanza A quien acudir Como dar Con el planteamiento Adecuado En la primera carta En los Corintios Pablo Intenta responder A los problemas Que se planteaban En aquella Joven comunidad Tras las orientaciones Concretas Se esconden Principios cristianos Válidos Para todo tiempo Para todo tiempo Hermano, hermano querido Nosotros En este mundo Aquí Nuestro amado Chile Tu Perú Tu Ecuador Tu Venezuela Tu Texas México Todo, todo Paraguay Colombia Estamos Afectados Por problemas Y que es Lo que nos puede Salvar Esta palabra De Dios Esta palabra Que es amor Que es consuelo Esta palabra Que nos va llevando Nos va llevando A caminar Así que En este mes Hermano, hermano querido Con esta palabra Con nuestro Librito Los cinco minutos Del Espíritu Santo Y con tu corazón Abierto Para que la palabra Del Señor Este ahí Produciendo Todos los frutos Que necesitamos Así que Los invito Que con mucho amor Con mucha paz Le digamos Bienvenido a septiembre Bienvenido Señor Otro mes más Para que podamos Seguir Caminando En este Proceso Que tenemos De salvación Así que Hermanos Que el Señor Nos bendiga Nos proteja Y darle gracia ¿Por qué? Porque estamos Comenzando Como todos los días Un nuevo Caminar En su amor Yo te alamo Dios Yo te alamo Dios Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol al amanecer Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol al amanecer Mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrarme ante tu alabar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrarme ante tu alabar Señor Mostrarme ante tu alabar Señor Y no mirar atrás Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol al amanecer Todos los que te alaban Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol al amanecer Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Sí Señor Sí Señor Hoy día vengo ante tu presencia Y vengo a pedirte Jesús Que tú mires mi vida hacia atrás Quiero dejar todo aquí ante tu altar Quiero sentirme Señor Protegida y amada por ti Señor Quiero pedirte hoy día la gracia De aceptar mi vida tal como es Quiero pedirte la gracia Señor De aceptar el lugar que tú has creado para mí Quiero regocijarme Señor En este lugar que tú creaste para mí Quiero aceptar el primer lugar que tú tienes Señor En tu corazón para mí Quiero aceptar el segundo, el tercero y el último lugar Señor Quiero estar en tu corazón Hazme brillar con tu luz Que venga sobre mí tu Espíritu Santo Y que yo me llene de ti Que yo sea grande Señor en mi hogar En mi casa, en mi barrio Para poder mostrar lo que tú eres en mí Para poder llevarte Señor y transmitirte Porque tú brillas Señor Y me haces brillar a mí Bendito seas Señor Todos los que te aman Vivian como el sol Como el sol al amanecer Todos los que te aman Amén 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 Gracias.